Vuelvo a Palermo al encuentro de Julio Butet con protagonistas allí en la previa de lo que vamos a compartir ya a pleno desde mañana nosotros con el remate de Jaureguilorda a las 3 de la tarde. Así va a empezar formalmente la Expo Angus de Otoño, esta 80 edición. Julito Butet, estoy con vos en Palermo. Gracias Silvio, me acompaña Carlos Ojea de Cabaña La Juanita. ¿Cómo estás Carlos? Muy buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, Carlos, ¿participás de esta exposición? Con animales, digo, de La Juanita. Sí, de La Juanita y las cabañas. Bueno, y otras cabañas con las que trabajás. Y bueno, ¿con qué animales? Mirá, en total son 60 y pico, casi 70 distintas cabañas, tanto Angus como Coloniebro como Colorado. Y en el caso de La Juanita traemos básicamente animales que sean en sociedad, o porque nos han comprado embriones, o mitades de vaca, etc. En general estamos tratando de competir básicamente para poder presentar los animales en sociedad con clientes. ¿Por lo que ves va a ser difícil la competencia? Siempre es difícil en Angus. La verdad que el nivel es impresionante, como siempre decimos, las exposiciones de Angus, tanto Palermo como esta, están en el almanaque de cualquier criador del mundo como una de las grandes exposiciones del mundo. Así que quien compite a este nivel sabe que esto siempre es mucha exigencia y bueno, hay que estar a la altura lo más que se pueda, ¿no? ¿Qué viste hasta ahora? Mirá, poco, he bajado 3, 4 camiones, pero ya se ve que el nivel va a ser impresionante, la verdad que va a ser muy, pero muy competitivo. Silvio, te paso un cachito con Carlos para que ponete este en el oído derecho, vos, y ahí te va a estar escuchando Silvio Baioco. Silvio, ya te escucha Carlos también. Qué gusto verte, Carlos. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, Silvio. ¿Cómo estás vos? Todo muy bien por acá. Un día, bárbaro. Gracias a Dios disfrutando de la presencia de ustedes también. Bueno, lo primero que llevó fue de Los Murmullos, una cabaña que vos asesorás desde hace mucho tiempo también. Sí, llevamos veintipico años trabajando juntos y bueno, el equipo de trabajo, la verdad que no somos solo un equipo de trabajo, somos amigos. Pensá que con Alfredo Díaz, el cabañero, nos une una relación y amistad de como 30 años ya, así que es un placer trabajar con todos ellos. Hablamos de la evolución genética y muchas veces descuidamos de la base de todo esto, que son las relaciones humanas, entendiendo que el recurso humano siempre define resultados en materias laborales. Yo te escuchaba el otro día en el remate de las blancas de Delfinagro, otra de las cabañas realmente importante de peso que tiene la raza, con la cual vos venís trabajando también desde décadas. Sí, bueno, 30 años cumplimos este año con Delfinagro y bueno, y 30 años con Carlitos Bogliolo, con Osvaldo Suárez y todo el equipo. Y como decís vos bien, y tratá de remarcar ese día, o sea, la ganadería es una pasión, es una actividad de la que vivimos, pero la amistad, la interacción humana, tanto con criadores como con los equipos de trabajo, para mí es esencial. O sea, una de las cosas que me llevaré seguramente con orgullo a la tumba es esta relación con tanta gente buena, gente de trabajo, gente que realmente desarrollamos una amistad, que estamos todo el tiempo atentos uno del otro. Pensá que todo el año, aunque nos vayamos de vacaciones, siempre estamos conectados, hablando de lo nuevo que nació, o que uno tiene un problema familiar, o que esto, que lo otro, y me parece que todo eso es esencial. O sea, esto no es solo, como siempre digo, la ganadería no es solo un trabajo y una actividad, es una forma de vida. Y lo que me llamó la atención, ya no me llama la atención porque vos hace tiempo que venís hablando de esto, de que esto en definitiva, lo que vamos a ver ahora allí en Palermo para la exposición de Otoño Angus, es la punta de una pirámide que tiene, por supuesto, consecuencia en el más abajo de la pirámide, que es justamente el rodeo general y la carne en el plato. Vos te emocionabas cuando veías la consistencia de esta genética, viendo justamente la despostada de un animal con destino a exportación, producido con la genética de ustedes también, ¿no? Que en definitiva debe ser, me imagino, el objetivo de todo. Bueno, como vos sabés, Silvio, y siempre lo digo, y pasó el otro día en el Congreso Mundial de Otoño Angus también, cuando me toca jurar en cualquier lugar del mundo, me parece que siempre lo digo, es fundamental la responsabilidad de los jurados. Me parece que sopló un poquito de viento. No, no, pero los tengo, los tengo, los tengo, sí. Pero... Ah, bueno, bueno, ahora vas a ver que no nos vas a tener un minutito. Como se llama, bueno, te decía, siempre trato de, cuando estoy dentro de una pista, necesita jurar pensando en eso que vos decís, pensando en lo que viene después. Siempre digo que el futuro de las exposiciones está ligado en una medida a los criadores que expongan animales que sean campeones de la producción y que los jurados tengan la responsabilidad, que ya tienen, de seleccionar animales con la cabeza pensando en qué va a venir después. O sea, no es solamente una realidad entre una pista, un animal lindo, que mira ciertos detalles fenotípicos y nada más. Yo creo que al animal hay que desarmarlo, procesar la información en la cabeza, ver todas las virtudes de movimientos estructurales, funcionales, de calidad carnicera, de calidad racial, todo junto, y con eso llegar a decir, bueno, este animal estoy convencido que en esta ubicación es en el orden que yo creo que serían más eficientes para trabajar. En las dos partes de la cadena, no te olvides que vos estás nombrándola la segunda parte, que me parece que es un honor cuando vemos el resultado de la genética que hacemos, cómo se exporta, o qué rindes da, o el resultado de la producción de carne, pero a su vez tenés la otra parte que la cría. Entonces, a veces a mí, por lo menos en el caso personal, trato de premiar animales equilibrados, balanceados, no extremadamente, no hablando de tamaño, sino de fuerza, etcétera, en una hembra, sobre todo creo que la hembra tiene que demostrar equilibrio, balance, funcionalidad, en una raza Angus que es totalmente maternal, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad es esa, exponer ese tipo de animales y que los jurados premien ese animal, ese equilibrio, ese balance, que es lo que nos lleva a lo que decís vos al final de la cadena con éxito. Y vos tenés la enorme posibilidad y privilegio de tener una mirada global, has jurado, lo seguís haciendo, en las pistas más exigentes del mundo. La mirada que tenés cuando vas a jurar a otro país, el medio ambiente muchas veces, define el perfil de lo que tenés que hacer desde la genética, es muy distinta de la que pones a disposición de los criadores argentinos cuando te toca jurar en una pista local. Mirá, yo creo que hay cosas que no se negocian, ¿no? Hay cosas que son adaptables a cada mercado, a cada país, a cada medio ambiente y cosas innegociables. O sea, las innegociables son fertilidad, longevidad, funcionalidad, adaptación al medio ambiente, todo eso no se negocia, o sea, todos queremos preñar los terneros, queremos que haya la mayor cantidad de terneros posible, la mejor relación entre el peso de esteto y el peso adulto de la vaca, o sea, la longevidad de que las vacas duren muchos años porque eso tiene un impacto económico enorme, tener que reponer menos vacas significa que tenemos más terneros para vender, tener que reponer menos toros significa que tenemos menos toros que comprar, o sea que eso es innegociable. Y después sí, en base a, no es lo mismo jurar en Europa que jurar en Canadá o en Estados Unidos, que jurar en Centroamérica, que jurar en Sudamérica o en Sudáfrica como me ha tocado jurar. Obviamente que uno se tiene que adaptar a cada mercado y a cada medio ambiente, pero sin negociar y que es innegociable lo que te dije, productividad, funcionalidad y adaptación a cada lugar. Y eso es lo que, entender eso fue lo que me ha llevado, a Dios gracias, y agradezco muchísimo todos los días de mi vida haber tenido tantas posibilidades de jurar en tantos lugares. Y lo más lindo de todo, Silvio, es en lugares que he pasado las 20 juras. Países como México he ido más de 20 veces a jurar y la misma posición por ahí 3, 4 veces. Entonces eso realmente es muy ratificante para un jurado, ese apoyo de la gente al trabajo que uno trata de hacer. Y eso nos obliga a ser recontra responsables, muy concentrados, es muy importante. Y bueno, trato permanentemente de agradecer y retroalimentar esa relación con los productores de todo el mundo con mucho esfuerzo y concentración y poner todo lo que tengo. Contanos cómo influyó el avance tecnológico desde la genética con la incorporación de transferencia embrionaria, etcétera, etcétera, para que un pequeño y mediano productor haya acelerado tiempos y haya emparejado justamente esa posibilidad de competir casi de igual a igual muchas veces con productores o con cabañeros que están haciendo un trabajo de presión justamente en la selección desde hace muchos años. Mirá, yo creo que ayuda a todos, pero tiene su letra chica como todas las actividades. Las técnicas de multiplicación genética, llámese transferencia embrionaria o inseminación artificial, son muy positivas cuando tienen una buena conducción y se manejan bien y pueden no serlo tanto si no hay un buen manejo. Eso ha llevado a los criadores a un nivel de exigencia técnica y profesional elevadísima porque vos multiplicás la genética con mucha velocidad. Y eso es como que a vos que estás acostumbrado a manejar un auto normal de calle, te dan un auto de Fórmula 1 en la ciudad y te dicen, tenés que llegar a la esquina a 300 kilómetros por ahí y doblar. Entonces, si no estás capacitado para manejar ese tipo de genética, esa velocidad, hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando uno, como vos bien decís, las cabañas están abriendo la posibilidad con los 50%, con la venta de embriones, con la venta de embriones de acelite, están entregando parte de esa genética, pero el que la compra, el receptor de esa genética, tiene que ser muy profesional en el momento de cómo multiplicarla. Porque, como te digo, podés ir muy rápido para adelante o te podés chocar en la esquina. Entonces, eso es muy importante. Y por el otro lado, en las cabañas grandes a veces dicen, ¿por qué ustedes venden esta genética de esta manera? ¿Qué van a generar competidores? Y no, es un poco una forma que todos tenemos de seguir exigiéndonos. Como decir, bueno, yo vendo esta genética, pero dentro de 3 años, 4 años, tiene que ser superior y tengo que estar de vuelta siendo proveedor de genética para más gente y volverme a exigir a que esto avance en el camino correcto. O sea, yo creo que es un gran aliado, pero hay que ser muy profesional, hay que estudiar, analizar, ver bien cómo cada uno va a combinar genéticamente para que esto llegue a un buen puerto. ¿Tenés algo que te entusiasme en lo que vas a estar paseando ahora a partir del sábado o el domingo en las pistas? ¡Qué pregunta! Y las ganas de volver a la pista. Nada, sí, tenemos... ¡Qué escondedor, eh! ¡Qué escondedor! No, tenemos animales muy interesantes, importantes, incluso muchos que han venido ya de terneros campeonando y animales muy fuertes. Creo que el jurado es el que va a decidir, pero creo que estamos en un buen camino como tratamos otros años. O sea, vos imaginate, la gente de esto no lo sabe por ahí, pero cuando uno va a ver los terneros de 2, 3 meses nacidos de la nueva generación, ahí ya empezó a jugar el partido. Claro. La gente después lo ve un año más tarde, dos años más tarde, pero uno ya... Yo ya tengo idea de cómo nos va a ir dentro de un año o dos, no qué premio vamos a sacar, pero más o menos cómo viene la tendencia, si el trabajo, el mejoramiento genético va bien, entonces esto ya es una consecuencia que la venimos viviendo ya hace tiempo. Así que estamos contentos con el trabajo, estamos muy confiados en lo que estamos haciendo, y bueno, de ahí en más, esto es muy competitivo, es muy difícil y bueno, veremos. Pero creo que lo lindo y lo importante es volver a pisar esta pista histórica, que ya creo que este año es mi número 40, porque si no me acuerdo mal, mi debut acá fue con 18 años, así que este año no tengo 58, así que creo que voy a cumplir 40 años dando vuelta en esta pista histórica y esa... ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Así que, pero bueno, tratamos de mantenernos más o menos entrenados y bien para que no se note. Te mando un fuerte abrazo, éxitos, nos vamos a estar viendo seguro. Bueno, muchas gracias Silvio, un abrazo grande y saludos a todos. Carlos Ojea de Cabaña La Juanita, jurado internacional, asesor genético de las principales Cabañas de Argentina, todo me queda corto, Silvio, para despedirlo. Así que muchas gracias, Carlos. Volvemos enseguida, con más protagonistas de aquí, desde la Rural. Gracias, Julito, muy amable. Bueno, Julito Butet, allí en la pista histórica de Palermo, charlando con otro histórico, con Carlos Ojea Rullán, que tendrá mucho trabajo desde el sábado, cuando empiecen las juras, allí en Palermo. ¡Gracias!